Muy buena gente, bueno, última misión, ayudando con la investigación, repuesto de perfección 1, está ahí, lo llevo, hay un remolque por ahí me parece, o agarro uno de acá que es lo mismo, y entrego ahí, acá hay uno, y entrego allá, así que... Epa, primero el remolque, y después ahí, listo, vamos, ahí va a parar... Mira como que... Listo, ¿esto tiene suspensión? No. A pilar cargaja, estaría bueno, en ese lugarcito. Bueno, nada, vamos. Venía por corrientes y quedó encallado. Siempre, 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 lo mejor es tener un camión con grúa. Para los que no, no conocen. Por eso generalmente hay camiones que no uso. Son pocas las veces, por ahí si tengo que hacer, no sé, misiones de llevar semis de agua o de combustible, bueno. Pero si no, como que a veces, vas andando, encontrás una carga y no la podés llevar. ¡No! Gracias. Vamos para adentro un rato. Unas cuantas raizosas acá, ¿eh? Camión bajo es para problema acá. ¿El combustible cómo estamos? Hay un remolque de combustible ahí. Me lo paso otra vez, me parece, ¿no? Sí, me lo paso otra vez. Acá está. Bueno, debería llegar igual, ¿eh? Lo voy a llevar, lo voy a llevar porque allá que está. O por acá. Ah, ya está. No sé que está a este lado. Pueden darle velocidad más rápido si quieren avanzar. No sé, estaría bueno como misiones que pongan... No sé, acá en el pueblo, en este pueblo. ¿Qué hace esto? ¿Por qué me soltó la...? No sé, hay que entregar madera, por ejemplo. O suministro. Entonces te ponen... 10 suministros. Vamos a decir, 10 cajas de estas. Y vos las tenés que entregar todas acá. Y así... Así está bueno para hacer misiones. Está bueno. A ver si puedo salir por... Por la derecha, sí. También. Está bien. Y acá está, lechorío de combustible. Ah, cómodo. Voy a tener la boca igual. Vamos. A ver, otra vez insisto. ¿Dónde vas con un autito de estos? A ningún lado. Y de acá salí. A ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver, otra vez. No viene nadie. Ahí está el otro. Pero es el tronco ese. Y ya estáλαjado. A ver, otra vez. No tenemos una shortía, nó que lo despertamos. Y ya está. No tiene nada. Neca, entonces. Tήne sin un día... No es ustedes. La caja sigue ahí La caja sigue ahí La caja sigue ahí ¿Está en la caja o no está? Me parece que acá está cerca de la tienda de remolques y acá lo dejo Total no lo voy a necesitar Listo Máxima 50 y no creo que pueda ir mucho más rápido que esto Y si llega Bueno, acá está el semi La caja sigue ahí 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 ¿Qué es lo que pasa? Vamos. Buenísimo. Ayuda con la investigación. Aquí tienen. Genial. Gente. No más misiones. Debe salir algún cartel o algo. Los payasos. No es cierto, acá no hay más nada. No, solo carreras. Así que, gente, nos estamos viendo en la próxima. No sé si sigo con el otro mapa o voy a juntar algunos remolios que quedan por ahí tirados. Pero bueno, nada. Nos vemos. No.